Tengo, tengo lligina de mila Tengo, tengo lligina de mila Tengo, tengo lligina de mila ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! no alhamdulillahi ablalabla yame kumarachaya kisekakala aqo samarabonga peremenji mule mule kikabungo aqo tafe sabah kumadi jone ma kumadi mam samake mamadam konati konati na chumoyado ibi ben ba mwala ben konogo kumadi 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 alhamdulillah rabblanabina alamemidon onika nana morifina hakele tida tine kiep verma hakele wajina choya ani yoronja nyan yorona akon temi na furuna alhamdulillah alemete furuna miyaya basse kera Alhamdulillah, a la tu m'a ranga de yanza. A la matanda ma mepi, a la matanda ma ala sagon sagon. Kotafe sama, kongo oti mao sama keno. Tokenebo, kongo oti kiatuma. Kiatutjoli mao koma. Kamsile, kama sile. Flazili manja. Alo, elomi, tasura ni faggala. Agave ni mpima kika la ferro. Ferro kanim bine. Niflau yita, adora yuachai, benjeri. Niflau yita, ete ferro. Niflau yita, ete kono. Madame Silibe, Madame Silibe, Madame Silibe. Alhamdulillah, a la matanda mao bamba. Silibeka, la senyana, kono di. Alhamdulillah, a la matanda mao. Ia mutale, ia palakile. Kamsile, kamsile. Kamsile. Kamsile, kamsile. Harren siu. Kamsile. Kamsile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 la No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. no ¡Gracias! y No, no, no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.